Bueno, nosotros nacimos en el Chocó, Alessi Lozano, Nino Caicedo. Hoy los integrantes de Guayacán son de muchas partes, han pasado integrantes puertorriqueños, venezolanos, cubanos. Pero en los inicios, la idea fundamental nace en Quibdó, y allí se traslada a Bogotá, donde se consolida la industria, la empresa de Guayacán, donde se ensaya, se hacen presentaciones, hasta que llega el día de la verdad. Llegó la hora de la verdad, ese es el título del primer trabajo discográfico de Guayacán que sale en 1986 en Sonoluz. Pues aparece el segundo trabajo discográfico, que la sangre alborota, y el tercero, en 1988, Guayacán en la orquesta. Cuando Guayacán salió al mercado, para donde aparecían, había muchos grupos ya posicionados reinando en el mercado, y a nosotros nos tocaba salir duro, golpeando duro, fuerte como madera fina que somos. O sea que le hicimos un quítate tú, va ponerme yo a muchos, lo quitamos de ahí para nosotros salir, ¿me entiendes? Y quedamos en el primer disco, mira, ¿qué disco es este? Es este, 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 es este. Es donde está, vas a llorar, es el tema más famoso de esta propiedad. Y nos dieron este disco de plata, muchachos, ¿cómo te parece? ¿No? Sonoluz, es el tema. Esto fue una revolución en Cali, porque yo recuerdo que estábamos tocando en el estadio, y cuando tocamos, vas a llorar, las graderías del estadio se alborotaron. Muchachos, eso fue una locura. Después grabamos otro disco en los estados, Pepito por Bocón, Son Cepillado. También llegaron los premios. Oiga Mirebea fue Feria de Cali 1991, Torero Feria de Cali 1992. La Orquesta Guayacán también recibió premios. Fue la orquesta ganadora de la Feria de Cali 1991, 92 y 95. También fue Guayacán la orquesta ganadora de la Feria de Cali. Con esto, hubo cambio de disqueras. Nosotros empezamos en Sonoluz, después en Colombia se pasó a FM. FM nos dio mucho apoyo, la familia Montoya nos apoyó mucho. Mucho han tenido que ver en el éxito de Guayacán. En México, que es un país bien difícil, en ese momento no era tan salsero, ganamos dos discos de oro en Estados Unidos. Teníamos la izquierda RMM con Ralph, el mercado del padre de la salsa. Ahí conocimos grandes artistas, hicimos giras en escenarios espectaculares como el Miami Arenas, el Madison Square Garden, el Amfiteatro de Estudios Universales en Hollywood. Fue algo maravilloso. Grabamos una producción, esa se llamó Cinco Años Aferrados al Sabor. Y después de esa producción vino el disco que hizo Internacional a Guayacán, el que nos hizo conocer por todo el himno. Que fue Oiga, Migre, Brea. Y todos los caleños la cantan en himno y hacen que sea coreada por toda Colombia. Y hoy la canta todo latino, todo hombre de salsa. Mucha gente conoce a Cali por medio de Oiga, Mire, Brea, en México. Vienen a Cali a ver dónde queda Juanchito, dónde queda la cesta norte y dónde queda panza. Al año siguiente grabamos Torero y volvimos a ganarnos el premio de la Feria de Cali, muchachos. Imagínate eso. Nos ganamos ese éxito de la Feria de Cali. Con el tema Torero. Repetimos, como ninguna orquesta lo ha hecho, en dos años consecutivos el éxito de la Feria de Cali. Primero, en el 91, con Oiga, Mire, Vea, y en el 92 ratificamos por qué somos la mejor orquesta de Colombia. Porque somos los únicos que nos hemos ganado la Feria de Cali de manera consecutiva. Hemos repetido, ninguna orquesta en la tierra exista que tenga ese honor, esa berraquera, esa capacidad de hacer eso. Guayacán se confirma como uno de los pocos artistas que han hecho dos grandes hits, uno tras otro. 1991, Oiga, Mire, Vea, 1992, Torero. Es decir, ha sido un trabajo bien fuerte, bien difícil y bien bonito. En ese álbum de Torero hay dos temas muy importantes de nuestra producción, que son Torero y Amor Paicionero. Esos dos temas se expandieron tanto, se pegaron tanto, que no dejaban escuchar a las otras canciones de ese disco. Tanto que la producción que seguía, que es A Versi Golpe, donde está a siete años la gente casi no la escuchó, porque entre Amor Paicionero y Torero minimizaron a la otra música. Entonces la gente no se dio cuenta que ese disco había salido. Fue muy fuerte el impacto. Después grabamos un disco donde canta Charlie Saab. Eh, te juro cuánto te, eh, cuánto te amo, cuánto te quiebra. Sí, grabamos una palomita. Pao, pao, se la sumieron. ¿Cómo es la clave, Alecí? Se la llevaron, pao, pao, en un sacocho. Pao, pao, la cocinaron, pao, pao. Mi palomita, vuela hacia el palomar. Pao, pao, se la comieron, pao, pao, se la llevaron. Bueno, después de 1992 y el gran éxito de Torero, en 1993 grabamos una producción muy buena, muy interesante, con muchos cambios en la sonoridad y en la poesía, que intitulamos A Verso y Golpe. Tenía mucho golpe, mucho verso, mucha poesía, mucha energía en la sonoridad. En el 94 se grabó el CD, marcando la diferencia. Fueron muchos éxitos. Aquí está una canción. Mi billete. ¿Cuánto te amo, cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo, cuánto te quiero? Pao, pao. Mi billete. Es decir, fueron muchos éxitos que se hicieron en estos dos años. 93, 94. Y en el 95 fue otro gran suceso. Donde grabamos pasodobles. ¿Te acuerdas de los pasodobles de Guayacán, muchachos? Sí, ¿te acuerdas? ¿Te gustan? Las cumbias. ¿Cómo es que suena la cumbia? En el timbal. Ahí donde grabamos los pasodobles, ese fue un gran suceso musical. De grata recordación. Las cumbias, los currulados. No, ese disco fue una locura. Cuando grabamos los pasodobles, ahí los salseros se marearon con Guayacán. Andaban muy bravos. ¿Por qué no habíamos salido de la salsa? Que querían más salsa. Pero nosotros con ese disco nos expandimos. Llegamos a otros mercados que no son de tan gente salsera.